Más de 6 millones y medio de mexicanas y mexicanos votaron por Movimiento Ciudadano, pero el INE decidió ignorarlos. Decidió darle más importancia a los acuerdos entre los partidos de la vieja política que a la Constitución. A partidos con muchos menos votos, les dio muchos más diputados y senadores. Al invisibilizar los 6 millones y medio de votos de Movimiento Ciudadano, el INE permitió un fraude a la Constitución. Es absurdo, injusto e ilegal. Defenderemos lo justo. Que tu voto cuente. Movimiento Ciudadano